Ah, 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 esto es puro freestyle, yo, escucha, dice, 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 dale, regálame sonido a ese beat, dice, G, como, excepto hoy de mente, G, Mad Hope Music en la casa, escúchame, yo, Goal Tour United Radio, suena, suenan las palabras, sentimientos y prosas, soy el mismo que destroza el alma, no se convierte en una torre de sol y tampoco en una torre de fa, soy el mismo que le gusta el dore mi fa, estoy cantando y botando freestyle serio, y suenan las cámaras y al mismo tiempo que rebote el estéreo, estoy sonando y esta vaina a freestyle, es la diferencia en escribir muy mal, yo quiero escribir, cantar, improvisar muy lento, rápido como quiera, yo lo esquivo a los cuatro vientos, Las palabras no se quedan en papeles, estoy haciendo kippa vencerrado en mis redes, hablo del amor y lo que siento y voy muy claro, al mismo tiempo me gusta caminar por la calle y encenderme un cigarro y que vuele el humo, mientras tanto yo solamente soy nostálgico vagabundo, así es que empiezo a entrar, esta es mi aportación en este freestyle, los manes están con la cámara, estamos en gueto style, me escucha el mundo entero, también desde esta emisora me convierto en la canción, en cualquier puta puta zona, así es que represento, más tarde de pronto una pola, mañana toca estudiar, trabajar, pero seguimos en las zonas, que si está sonando, a veces me enredo, pero no importa, somos humanos, nos equivocamos, no somos perfectos, sueno como siempre, tan fluidamente, me equivoco muchas veces, pero estoy con el demente, cantando, improvisando, tendrán que comprar mi CD, o por lo menos escucharlo para saber lo que tengo aquí, así es que va sonando este man, en esta emisora, también viene a improvisar, es la misma realidad, las palabras no nos paran, así es que vamos cantando, y queda grabado bien en la cámara, que siga el demente, haciendo lo que sabe, haciendo las palabras, como siempre, que tiene bajo llave, esto es improvisado, el telón está de fondo, bienvenidos, como siempre, como siempre, yo lo rompo. Mueve la cabeza mientras suena el boomback, y vengo haciendo hip hop como si fuera algo bien distinto, color vino tinto, no se flaman las redes, estoy haciendo hip hop y mi rap es lo que contiene, versos bien claros, versos de matiz, color de escarlata, estoy haciendo hip hop y mi vida se convierte en fan sinatra, estoy escuchando el saxo, el blues, el jazz, me siento un capataz, calvalgando como si fuera algo distinto sobre un prado, estoy haciendo hip hop y mi amor no es de verano, estoy haciendo un amor eterno, con la música pactamos, escribir para siempre, y hacer música para que la gente oiga y escuche, y tal vez siente cabeza, estoy haciendo cabeza por la diferencia entre lo que escribo, MC, no soy por ser un maestro de ceremonias, soy por Marcos César López, el cual me enseñó a ser un caballero, a responder con las cuestiones, y que no todo en el mundo es dinero, que hay que respetar, que hay que ser un buen padre de familia, y la diferencia entre lo que se siente, que un rapero no solamente es una zapatilla, no solamente es una zapatilla, tampoco es solamente ropa, las palabras son como astilla, hay que quitarse las que quedan en la boca, así es que va sonando, este rapero va entrando, voy improvisando, como siempre estoy al puto mando, lo que estábamos hablando de la tecnología, se nos está saliendo de las manos, la tecnología manos comunica, pero manos hace inhumanos, saludos para los que están, atrás de los parlantes, escuchando estas letras, que salen improvisadas como antes, son los sables, que le regalo al planeta, nacimos para cambiar el mundo, nacimos para ser poetas, nacimos para ser profetas, nacimos para bailar rap, para hacer lo que más nos gusta, para cambiar la realidad, canto desde la misma sensación, el coro a veces, a veces en soledad, la pista se acabó, pero canto con libertad, volando como si fuera un pájaro, que se sube en un árbol cualquiera, mirando el dolor del humano, mirando la puta guerra, dibujando y cantando, en un idioma que no entiende la sociedad, el capitalismo y el consumismo, fue la manera que le regalaron al mundo de pensar, esto va sonando, así es que me voy atrasantando, la rebuena para todos los que están escuchando. Lluvia, bueno, vamos a hacerlo, para que no se vuelva monótono, hoy suena, suena así, díselo, Lluvia, ya, bueno, vamos a hacer un rap, vamos a hacer una forma de juego, primero, crearé un segundo entre párpados y entre tres abrazos, costaré cuatro pedazos, entre cuatro estrofas, me cuartiré en cinco palmazos, y al mismo tiempo no será un sexto aplauso, estoy buscando un séptimo pensamiento para llegar a mi octeto, estoy buscando algo distinto para que alguien entienda que el noveno mandamiento no se respeta ni se pierde, el décimo es el más importante, y tal vez me devuelvo al primero, para que entienda que Dios va sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo escribo prosas, prosas las cuales se pierden entre mandamientos y alegría, estoy pensando en tal vez en la sexta sinfonía, y tal vez creo en Nietzsche, y tal vez me gusta escribir, pero no creo en dioses, ni en Mahoma, ni en Hitler, estoy haciendo hip hop y mi rap se convierte en las beats en las cuales regalan sus prendas, estoy haciendo hip hop y mi rap no es una contienda, se escribe con el amor sincero, y entre labio a labio no puedo perderme como un navío, pero estoy haciendo hip hop y me convierto en un navío, náufrago en versos y náufrago en bolsas, y estoy haciendo hip hop y la comparsa no se pierde, estoy concepto acá, tal vez buscando la diferencia entre una cultura unida, y que suene en castellano para que la gente entienda, y estoy haciendo hip hop y el que tenga tienda, que la atienda, que la atienda, yo, empezando a sonar de una manera demasiado desgarradora, me convierto en el dolor, me convierto en una zona, así es que van los reyes como siempre sin corona, el peón se convirtió en vida y así es que transforma todo en Cora, así es que va sonando el rapeo hasta inmortal, así es que voy improvisando, sacando lo que me llega a la realidad, mentes extrañas, atravagantes, así es que va sonando el arte, bienvenidos a este combate, yo, sí. Sí, bueno, vas a hacer algo para despedirnos de una. Para despedirnos, listo. Yo. Si quieres regánenos otro beat, compañero. Sí, sí. Compañero Uda. Bueno, para despedirnos. Se verá el beat. Se verá el beat. Yo. ¿Cómo suena? Esta va por los guerreros que se levantan temprano, esta va por los que caminan, los guerreros de antaño, esta va por el que siente y porque le expresa amor, esta va por la gente que entiende que el calor de familia va primero, esta va por la religión, pero no por la que se regala por un diezmo, estoy hablando de la creencia, la cual llevan en su corazón, la convicción propia es cuestión de amor, la diferencia entre lo que se siente, entre que no mente, la cuestión es que siente las cosas coherentes, entre lo que ve, entre la luz de humo, estoy haciendo hip hop y en el verso no me confundo, esta va por el asalariado, porque tal vez tiene que distribuir cada centavo en un mercado, estoy hablando del que piensa, que el amor no va por honra, ni tampoco por sombra, pero que mi vida se convierte en una paradoja, esta va por el que estudia y no pierde el tiempo, esta va por la que lee un cuaderno, esta va por el padre adolescente, que tuvo un hijo y al mismo tiempo quiere ser obediente, quiere responder, y aunque le quede grande lo hace, es todo un caballero y tiene los pantalones bien puestos, esta va por el que maneja el presupuesto a diario, esta va la mala para el presidente a diario, ¿en dónde está el que nos roba? ¿en dónde está tal vez el que regala un tamal por un voto? estoy haciendo hip hop y algunos que se devuelvan, esta va por algunos que pelean con un médico, porque tal vez no los atienda, ¿en dónde está el cisben perdido? entre una fila, entre tal vez una medicina, la cual cura el cáncer, ¿en dónde está la gente que piensa en el balance, en el trance de las cuestiones y de las situaciones? ¿en dónde no entiende las convicciones propias? estoy hablando tal vez del que desahoga sus penas con una copa rota, estoy hablando del que va, del que siente, el que no está, el que ama, el que olvida, el que no sabe extrañar, el que persona, estoy haciendo mi hip hop y el que tal vez se encuentra en cana, y estoy hablando del que rapea semana tras semana y regala su salario, pero estoy pensando en tantas letras del abecedario, que no me gusta ver raperos regalando su talento en un bus, me gustaría verlos tal vez en una tarima, tal vez en el Simón Bolívar o en donde fuera, estoy haciendo hip hop y esta es mi carrera, decidemente AKJ, mañaco depresivo, adictivo a los versos propios, adictivo tal vez a algo nuevo que no siento, y mi corazón se acopla, estoy haciendo hip hop, muchas gracias a todos los que me escuchan, algunos no están, ¿y a dónde está la luna? tal vez mi amada niña, tal vez te llevo hasta la cuna, hasta la cuna, yo, estaba para mi madre, gracias por todo, porque fuiste la que siempre calmó el hambre, gracias a los que se fueron, también a los envidiosos, si no fuera por ello, no sería lo que soy ahora, uno de los MCs que está en el mundo, así suena, yeah, la rebuena, gracias para todos, yo, y muchas gracias a todos por la audiencia, por estar ahí pendientes de lo que se hace, un saludo muy especial nuevamente para toda mi familia, gracias a todas las personas que me escuchan, las personas que están pendientes de mi trabajo, y muchas gracias a Kuturkinite, por brindarnos el espacio de poder hacer música, poder compartir nuestros trabajos, y nada, las puertas abiertas siempre, en mi corazón, y cualquier cosa que necesiten, ahí estoy, un abrazo, gracias, yeah, y, 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 Gracias.